¿Cuál es el PowerPoint? Tenemos, entre otros, yo siempre hablo que el programa media, el programa Eurymation son antiguos, en 89-91, pero Buñuel y la mesa del rey Salomón de Saura obtuvo la ayuda. Tenemos coproducción con los Dalton contra Luke y Luke. Tenemos la gran coproducción con Constantine, que fue el perfume. Evidentemente tuvimos Nocturna, que era un hito de animación, hasta llegar a The Muse. Pero es que con ayuda media nos remontamos a esos años de Fantastic Factory. Sí, teníamos Reanimator, Beyond Reanimator, que era la secuela cuando veían Yuzuna estaba por aquí. Rottweiler, Roma Santa, The Abandoned, las joyas de la corona que pasaron por Sitges cada año, que eran The Machinist, que era transiberiano. Los Balagueros, la marca, el branding de Rec, Fantastic Factory, frágiles, que recuerdo las alegrías que nos dio presentarla en Venecia. Bueno, es realmente el bosque de sombras. Y luego títulos ya más de Morir en Senelario, Parlo las Encadenadas, que también en esa parte… Es decir, la trayectoria es amplia, tanto el romance con media, con Neurimage. Hago esta introducción porque realmente siempre hacemos estos actos trayendo study cases, pero trayendo una compañía con esa trayectoria me merece la pena que vieras un poco el tamaño. Pero como ha dicho Pablo, no os asustéis. No por ser pequeños no podéis enseñarles a Moririmage. Es decir, Filmax en The Muse le iba bien y Happen to Be, que con todos ustedes, os presento a Laura. Laura viene a presentar cómo fue el proyecto de The Muse, que todavía no está en The Pipeline, está ahí. Lo veremos en octubre, noviembre o diciembre, por ahí. En principio el 1 de diciembre se estrenó. Sabía que era la época. Bueno, si se puede decir, si no… Sí, sí, es público ya. Pues con todos ustedes. Bueno, gracias. Laura Fernández, gracias por venir y adelante. Gracias a ti. Bueno, para los que no estáis situados, Muse o Musa, como la hemos titulado aquí en España, es una coproducción de cuatro países. España, Francia, Bélgica, Irlanda. Y, bueno, como muchos ya sabéis, la coproducción tiene cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Para ir rápido, la coproducción, sobre todo cuando son tres países o más, pues es compleja. O sea, hablar con todos, las discrepancias, qué sé ahora, las negociaciones son complejas. Luego tiene muchos elementos positivos, como es el enriquecimiento cultural, el trabajar con, en este caso, con toda la parte artística belga, irlandesa. Y luego todo el equipo técnico, pues hace que veas formas nuevas, eficientes, a veces no tanto, pero nuevas formas de trabajar. La Musa es un proyecto que aparecía hace 13 años y ahora por fin da la luz. Hace 13 años, Jaume Balagueró leyó el libro La dama número 13. Como decía Pablo, el guión está basado en un libro, es una adaptación. Y, bueno, se enamoró del proyecto. Es un libro de Juan Carlos Somoza, que es un gran escritor literario. Compramos los derechos y empezamos a hacer el tratamiento y el guión. Como sabéis, a veces el adaptar un libro complejo, con muchas tramas, subtramas y muchos personajes, adaptarlo todo en un guión de 100 páginas, 120 páginas, es muy complejo. En nuestro caso, nos pareció muy difícil porque teníamos muchas versiones de guión en las que no nos entusiasmaba. Veíamos que… ¿El guión que no lo ha dicho? ¿O es el guionista? Sí, cambiamos de guionista porque no funcionaba. Llega un momento… Es muy importante porque, claro, cuando es un proceso de escritura de un guión, claro, está la opinión del director, del productor, luego resulta que se va cambiando la versión del guión y dices, bueno, o sea, no me gusta, contrato a otro guionista, tampoco te gusta. Entonces, parece que… Nosotros, tú puedes decir, no me gusta… No, no, si está bien, si es la conversación de siempre. Nosotros, en Filmax, nuestra forma de trabajar, tenemos una comisión de contenidos donde ahí leemos los guiones y ponemos en común los diferentes jefes de departamento qué opinan sobre ese guión. Cuando cinco personas ven el mismo problema, es que ese guión tiene un problema. Luego, tú puedes opinar como persona que, pues esto no me ha gustado. Bueno, pues es una opinión buena que a ti personalmente te está pasando. Pero yo creo que es más objetivo en este sentido. Y de todas las opiniones que salen, que, como digo, cuando más de seis personas detectan ese tema es que hay un problema real, hay una persona que hace filtro y se lo comenta el guionista. El guionista intentará subsanarlo de la forma que él crea. Nosotros tampoco imponemos, pero sí que sabemos detectar los problemas que hay. Y ahí había un problema. Y también creemos que un guionista da hasta lo que da y nosotros siempre apoyamos al guionista y al director, siempre. Pero llega un momento que… Esto pasa muy poco, pero pasa. Entonces llega un momento que cuando el guionista no da más, está agotado, dices, bueno, ¿qué hacemos? Metemos a otro. No nos olvidamos de este, pero metemos a otro para que apoye. Bueno, siempre cada proyecto es un mundo. Entre medio, déjame añadir que es importante. Y a veces en empresas como las vuestras, si tenéis equipo de desarrollo, el mercado también cambia. Es decir, a veces un guión puede ir de curso rápido, pero queda anclado en un periodo de… Como en el caso de 13 años, que el mercado va cambiando y no encuentras dónde meterlo. Porque le hace ahí un mismo producto de la misma categoría o bien porque compites con… Es decir, porque las casas encantadas han dejado de estar de moda y ahora va de estripadores. Claro, en este caso también pasó… Lo digo porque las compañías, los productos pequeños pueden hacer más chup-chup, pero a veces hay que estar muy pendiente también cómo va el mercado. Claro, en este caso lo que pasó es que entre que no nos entusiasmaba lo que teníamos, poco a poco se fue dejando y Jaume Balagro y Paco Plaza se les ocurrió una nueva idea que era Rec. Entonces eso se acabó por dejar de lado y empezamos Rec. Cuando se estrenó Rec fue un éxito. Entonces nos olvidamos completamente de la dama número 13. Hicimos Rec 2, entonces Paco hizo Rec 3 y Jaume leyó el guión de Alberto Marini, Mientras duermes, de Luis Tosar, y Jaume ya subió ahí. Es verdad que hay guiones que crecen muy rápido de repente. O sea, de repente se lo ha leído Luis Tosar y está, y de repente, boom, crece. Y hay otros que son más complicados. Terminó Mientras duermes y entonces ya hizo Rec 4, Jaume. En todo esto han pasado 10 años, más los tres que hemos estado desarrollando la dama número 13, o Muse, como le hemos llamado en cine. Entonces ya cuando termina todos estos años, termina Rec 4, le decimos a Jaume, bueno, Jaume, ¿y ahora qué quieres hacer? Y Jaume lo tenía aquí en la recámara y dice, quiero hacer la dama número 13. O sea, ¿de verdad que quieres hacer la dama número 13? Sí, sí. Bueno, claro, después de 13 años los derechos habían caducado. Tuvimos que volver a llamar y volver a adquirir los derechos de la novela. Y entonces ya contratamos a Fernando Navarro. Ya después de tanto tiempo, pues sabíamos, en 10 años, pues también aprendes más. Y conseguimos un guión que a todos nos entusiasmaba y nos gustaba, y era exactamente lo que queríamos. Y llega el momento de buscar la financiación. Y cuando se nos ocurre lo de Eurimash, a priori dices, bueno, ¿y esta película así comercial es para Eurimash? Pero en el fondo tiene muchos elementos para estar ahí. Uno de ellos era la internacionalización. Era una película que requería que fuera rodada en inglés, con Casta en Glosajón, y también la coproducción, porque hablábamos con Jaume y, bueno, requería rodar en países como nórdicos, densos, grises, en grandes universidades. Entonces ahí empezó, que Adrià ya explicará mejor, todo el mundo de la coproducción. Luego la novela literaria. Esta novela ha estado traducida en más de 30 idiomas. Y luego cuando empezamos a venderla internacionalmente, pues enseguida, o sea, hoy en día está vendida en más de una docena de países. Y luego pues la calidad del proyecto y el guión que realmente queríamos y que de alguna forma hemos estado trabajando, habíamos llegado a la calidad que para nosotros es esta la película. Y entonces por todos estos elementos creíamos que sí, que efectivamente era una película de Eurimash. Antes Pablo ha comentado que es más art house, ¿no? Yo quiero decir que si tienes alguna película comercial, porque al final esta es comercial, sí que tiene elementos literarios y de poesía y un poco más artístico, pero la vamos a estrenar a lo grande y aparte es Jean Valaguerot y vamos a estar ahí con muchas copias y esperemos que sea un éxito. Pero que también quiero decir que si tenéis algún tipo de proyecto más comercial, pues que tampoco os dé miedo a presentarlo en Eurimash. Laura, yo estaba tomando notas, porque justamente era lo que Pablo y yo queríamos, si querías algo que recuerde la audiencia, es que las películas mainstream autorales también tienen cabida. Sí. Eso puede ser un... Con calidad. Además te has repetido, calidad, 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 calidad. Es un autor reconocido mundialmente como director de terror. Claro, sí, sí, claro. Es que hay gente que confunde. También en Eurimash y es un debate que está y de hecho no fue fácil y salió maravilloso y es uno de los proyectos que más orgulloso estoy. Porque me encanta, pero es que Jean Valaguerot es un grandísimo director, es un autor, lo pasa que hace cine de terror. El exorcista es una obra maestra, El resplandor también hizo películas de terror. Y aparte, Jean Valaguerot es verdad que es un autor porque tú ves una película suya de thriller o de terror y tiene un sello. Claro. O sea, sabes que es él. Es un cine comercial porque es bueno, y es un cine que tiene su personalidad, el director, por eso encajaba perfectamente. Aunque en principio había sus dudas porque era de terror, era de miedo, pero bueno, salió y hay que quitar el miedo a la gente un poco también para este tipo de proyectos. Pues ahora el orfebre del dosier Eurimash. De los papeleos, voy, me vuelvo, no sé qué, el secretario que me piden, Adrián Munés. ¿Cómo fue tu experiencia juntando las piezas de la financiación, armando la coproducción y cuando lo tenías todo junto dices, vamos Eurimash? Adelante. Bueno, empezamos con Pablo, nos conocimos hace dos años, que había también un encuentro de estos y yo no tenía muy claro si valía la pena presentarlo porque son muchos papeles. Si quieren papeles, dales papeles, que ese es el consejo de Daria. Si queréis, pues vais a tener papeles. Por aquí la suerte es que tiene tanto Pablo como también desde la parte de Secretaría de Sergio. O sea, tienes una ayuda todo el rato muy, que yo creo que eso es básico, que es utilizarlo. O sea, yo a Sergio le llamaba y al final ya me sabía mal, pero también luego notas cómo te respondes en el nivel creativo, como por ejemplo toda la parte de notas del director, toda la parte de cómo que tuviera consistencia. O sea, incluso aprovechamos un poco de Pablo para que fuera un poco casi un consultor externo en un momento dado, porque también creo que hay que aprovechar quién va a estar defendiendo el proyecto al final, quién va a estar allí y que le guste, que lo transmita y que evidentemente que él lo vea. Y aquí sí que yo creo que tenemos la suerte en España. Yo he conocido luego alguno, conocí también al belga, conocí también al francés. Y al irlandés, ¿no? ¿Cómo llegué a conocerlo? De los de Urimash, de los representantes de... El productor de la musa era el antiguo representante de Urimash, Brendan. ¿Brendan? Pues sí, lo conozco muy bien, he estado con él tres años. La nueva es estupenda, además. Pero la nueva no la conocí, sí. Y creo que también, otra cosa es que además de hacer tu trabajo, tienes que estar, si tú eres el productor principal que presentas el dossier, tienes que estar encima de que los otros hagan su trabajo, tus coproductores. Porque nosotros también en un momento dado no teníamos la aprobación del CNC en Francia, con lo cual por cualquier detalle de estos te puedes quedar fuera. Con lo cual es un trabajo de equipo, de que todo el mundo tenga los contratos. Creo que fuimos con el 80% de la financiación nosotros a presentar el dossier, pero sí que es un trabajo intensivo de preparar con tu territorio y luego coordinar con todos los coproductores el dossier y la presentación. Luego también es verdad que la musa era un caso real de coproducción entre países. O sea, no era en plan vamos un día aquí, otro día allí. No, rodamos en Irlanda, tres semanas, rodamos dos semanas en Bélgica, hicimos postproducción, o estamos haciendo en varios países. Hay un músico irlandés, yo creo que vestuario y arte es belga, sonido y maquillaje era irlandés. O sea, que realmente, no era un... Allí vamos, a maquillarlo lo presentamos, sino que ya lo pensamos un poco, ya el diseño de producción ya tenía sentido financieramente y artísticamente y luego valía para Eurimash. Tampoco pensamos toda la película pensando en Eurimash cuando nos llegó el libro, pero sí que es verdad que a medida que íbamos avanzando pensamos que todo encajaba y lo fuimos trabajando para que fuera así. Y luego jugamos un poco también con elementos, por ejemplo, hay poesía en la película, hay algunos elementos de poesía, pues es verdad que eso lo usamos. No dijimos, queremos que la poesía llegue a la juventud europea, pero sí que jugamos un poco con unos elementos que había realmente literarios, que es una obra además que ha ganado premios internacionales. O sea que intentamos dentro de lo que estaba en el proyecto naturalmente potenciarlo al presentarlo. Y luego yo no metí las cosas en la web, pero sí que sé que la persona que las metía se volvió un poco loca, con lo cual hacerlo con tiempo porque es realmente... Y lo hicimos casi con tiempo y sí que es verdad que luego es mucho tiempo, todo el proceso de prepararlo, de conseguir contratos de mucha gente, con lo cual simplemente vale mucho la pena, y os sigo recomiendo porque tengo la suerte además que los representantes que tenemos aquí en España ayudan mucho, vale la pena hacerlo. Necesitas ese dinero, siempre necesitas el dinero. ¿Y cuál necesitas más? El primero y el último en cualquier producción porque lo más difícil es encontrar el primero que es el día entrar en tu proyecto y el dinero más caro siempre es el dinero final. Por eso es el Gap Finance, que es el famoso Gap Finance, que quién mete el último dinero y esto sí que yo creo que es en nuestro caso vaya, fue básico porque si no tenemos que recortar el guión de una forma drástica yo hubiera afectado a la película, sin duda. Sí, lo que comentaba antes que para nosotros Eury Más fue el punto de inflexión para comenzar el rodaje. Cuando Eury Más nos da la buena noticia es, ostras, qué guay, ya venga, fecha de rodaje y empezar, porque como ha comentado Pablo, el 60% de la ayuda que te dan se da en inicio de rodaje, con lo cual también es diferente a otro tipo de ayudas que te dan más adelante. Inicio de rodaje si tienes todos los contratos firmados. Sí. Que esto, luego claro, si son varios países tienes que enviar siete copias en papel allí en RUV por toda Europa y tal. O sea, no va a llegar el primer día pero pronto. Bueno, y en nuestro caso destinamos dinero a Irlanda que era en ese momento donde estábamos rodando. O sea, esto Eury Más te permite hacer esto. Y un banco te lo descuenta también. O sea, pues si en nuestro caso era coficina teníamos un acuerdo global con la película con lo cual el banco te descuenta a Brimachi y se fía que van a pagarte. Con lo cual allí también la tesorería no te debería sufrir tanto. Tengo una pregunta técnica. Lo digo por el caso de Irlanda o Bélgica en concreto. ¿Cómo se articulan los diferentes tax shelters potenciales que tú recibes una vez efectuado el gasto en el territorio de rodaje? Si sea el caso. En el plan de financiación de Eury Más. Igual Sergio nos ayudaría aquí a decir que si no la respuesta es parcial la entenderé. Pero lo digo porque ayuda mucho cuando trabajas en coproducción muchas veces incentivas la coproducción en función de qué te puede proveer no solo al elemento artístico sino a nivel monetario. Entonces a veces Bélgica es una muy jugosa para ventajas fiscales y se me ha ocurrido. Te lo dejo aquí. En el caso concreto de la Musa uno puede ser muy creativo y refacturar y tal. Nosotros fuimos conservadores y hicimos en plan el gasto en cada territorio tiene un crédito fiscal y ese crédito fiscal es lo que aporta el coproductor a la financiación. Tuvimos a nivel de subvenciones 200.000 de Wall & Mash que es en Bélgica 200.000 de Irish Film Board y luego gastamos en Irlanda 1.400.000 y esto nos repercutió casi 500.000 euros de crédito fiscal que es el 32%. Neto te llega un poco menos. Y en Bélgica nos gastamos 1.200.000 y nos llegó 550.000 de crédito fiscal. Que luego si tienes un sobrecoste puedes tener más crédito fiscal pero bueno es mejor no tener sobrecoste pero eso también te da crédito fiscal. Y luego lo que sí que hicimos es que no iba parejo el gasto con la contribución financiera que hacía cada país. O sea, gastamos más en Irlanda el dinero que ellos traían con lo cual su participación era menor de los revenue shares beneficios y tal y cual que el gasto que se había hecho allí. No sé si se entiende pero bueno. Yo te lo he formulado porque a veces es la ingeniería que el productor requiere para hacer el plan A o el plan B. Por eso te lo lanzas. Los productores belgas y los irlandeses por los que se va a comproducir tienen muy claro como y además tiene un sistema para en el momento que presentas que estén confirmados estos taxelters y te piden X, X y entonces el productor francés Imaginaba que Sergio No, no, pero en cada país hay una tal entonces el productor belga el productor francés sabe que el primero tiene que cuidar el representante belga que son estupendos como te has dicho y los de la randesa también ven que necesitan pues yo que sé lo que necesiten en cada país y entonces URIMAS le da el ok con carácter previo. Hay un sistema ya establecido para que esté confirmada la financiación no al final sino al principio si es verdad que vaya a ser así como en todos los países. Preguntas Raúl Adelante He visto que también teníais AIE A URIMAS pediste desde productora o desde la AIE este tema es mejor como dejarla ahí fuera cuando te presentas Al final no usamos la AIE porque teníamos el límite del 60% de intensidad en subvenciones no la tuvimos que usar yo creo que pedimos desde Castelao pero la teníamos como plan B por si no nos daban todas las subvenciones poder vender el crédito fiscal. ¿Y dentro del plan de financiación la dejasteis fuera de carácter? Sí, no la usamos. Vale, ok. Merci. Perdona no es más para Pablo pero y si tienes AIE ¿recomiendas presentarte con la AIE o con la productora? No, en muchos proyectos actuales se presenta a la productora no quiero decir un nombre al que sea y luego hay una AIE también y si se puede justificar de una forma que la hablaréis con el secretario y nos dirán como pues no sé pues tiene que estar registrada tiene que tener una carta de interés lo que sea lo que ellos exigen para el crédito y para que lo confirmen como financiación confirmada al principio para ir a la URIMAS muchos proyectos cada vez más van lo presenta una productora pero lo presenta una pero hay dos o tres en la parte española y muchas veces a veces son AIEs también Si es coproducción con la productora Claro, o sea se presenta un proyecto en que en España hay tres productoras en Francia dos y en Alemania cinco y dentro de las españolas pues hay una AIE o no o sea puede haber AIE o no que no hay problema vamos pones la yo que sé la que sea más luego la AIE más tal y si quieres que esté confirmado si lo tienes realmente confirmado hay un modelo como os he dicho que tenéis que hablar con el secretariado para que os digan cómo se confirma y se da como confirmado para poder acceder más luego otras cosas que tenéis y tal Pablo dinos ¿sueles acertar con tus corazonadas es decir tus gustos personales y por supuesto desde una perspectiva puramente artística sin estar condicionada a la parte financiera sobre los proyectos que finalmente salen? ¿te refieres de los españoles? efectivamente hay doble si hay doble aquí puedes hacer la versión patria la versión ya tienes tengo unos años ya de experiencia y pues hombre las corazonadas pues a veces sí pero no siempre o sea a mí me ha pasado y más de una vez y dos y tres de proyectos que tú los ves que son eurimas a tope y no salen y otros que iba a decir que te da gusto personal es que este es buenísimo es que me gusta personal es es peculiar pero como el de cualquier persona quiero decir a mí hay proyectos que no me gustan pero son magníficos y hay que ser objetivo y tal de todas formas el proyecto se va a defender igual esa idea hay que tenerlo es verdad que hay proyectos que tienen más defensa porque son mejores y lo que no hacemos es mentir evidentemente y hay algunos que tienen más defensa pero aquí no vamos por salvo cuando evalúas tú lo de los demás sigues unos criterios objetivos y ahí vas a la calidad pero cuando presentas un proyecto español vas a defender a hacer presentar todos y siempre presentamos lo mejor de cada proyecto jamás mentimos y no decimos cosas que no son eso es evidente a veces la corazonada funciona pero no siempre un 50% de las veces como te digo hay proyectos que digo pues este tiene pocas posibilidades y sale y otros que tú crees que sí no sale no lo sabes por ejemplo la musa ya que estáis aquí y él lo sabe porque lo hemos hablado a mí me encanta el género de terror me encanta como gustan todos soy un friki no es terror bueno es un thriller bueno llámalo que quise pero el cine de terror te lo has entendido Laura conoce su producto pero te he entendido perfectamente lo que queréis decir thriller es un thriller pero vamos tiene parte de terror también como algo positivo a mí me encanta el género de terror es verdad que en Urimas es muy complicado muy complicado que saliera y yo hablé con Adrià y Adrià en una reunión y me comentó y digo pues oye si el proyecto es una coproducción europea es de Jaume hay que presentarlo lo que pasa hay que presentarlo bien y estuvimos bastante tiempo hablando lo conocí en junio en septiembre nos vimos en San Sebastián con Sergio también en navidades estuvimos trabajando a tope la nota del director la nota del productor de hecho se la hice cambiar como no sé como seis o siete veces y el proyecto salió fue duro porque claro no hay mucha gente en muchos países que tienen esos prejuicios lógicos que dicen está bien pero es un thriller bueno pero y finalmente salió en ese caso mi corazonada pues sí coincidió me encantaba la peli me volvía loco proyecto y salió pero otras veces no claro se hace lo mejor que se puede y hay proyectos que piensas que no tienen posibilidades y salen y otros que crees que tienen muchas y te sorprenden y no gustan a nadie pero sí es la vida Laura como tenemos a Brad Anderson lo digo por transiberiano y el maquinista y un poco porque ahora conocerás porque la pregunta sigue vigente el criterio de que no puedes presentarte a Eurimash cuando el director tiene nacionalidad no Eurimash o ha cambiado estupendo se cambió Brad Anderson por tanto podría ser elegible en el próximo proyecto de Filmax Laura el proyecto se cambió eso que has dicho tú de la nacionalidad se cambió de hecho es nacionalidad residencia permanente y se cambió tienes que tener el 1.9 puntos que se ha comentado antes y si no lo tienes si es una coproducción elegible porque el país lo reconoce también es verdad que antes el director tenía que ser sí o sí o creo que era o nacionalidad de un país de Unión Europea o residencia ahora se hizo residencia residente permanente pero ahora ya se cambió ese criterio se quitó entonces ahora ya nada ahora ya pues tienes que ser una coproducción y con todo lo demás con el mínimo de puntos están todos estupendo o sea que perfectamente puedes ir con un con un director de Taiwán sí si la película es una coproducción de un año si todo encaja te quitarán los tres puntos de director y en vez de tendrás menos y tal pero sí en principio si encaja todo sí sí estupendo hola soy Inés esta pregunta creo es para Pablo a raíz de la pregunta no he entendido quién eras Inés alguna productora vengo de Big Water en un estudio de animación era relacionado con animación has dicho el género de terror es complicado que salga de animación española Eurimash como cuánta gente se ha presentado qué éxito tienen funciona la animación la animación funciona como cualquier otro en España no hemos presentado mucho pero no por nada no porque no funcione sino porque por lo que sea parece que se están animando y me han hecho algún proyecto que hay en esta sesión y alguno más en el futuro la animación es como todo si el proyecto será seguro pero entiéndeme cuando digo si encaja en el fondo maravilloso no sé qué tipo de animación hacéis vosotros hay animación adulta arja o hostal funciona pero también la infantil si es buena también depende qué tipo de proyecto pero si es una coproducción europea yo te animo a que hablemos y hablemos si no la tortuga roja es hiperautoral y mi vida como un calabacín también pero son películas que están nominadas los oscars haciendo todas las animación que se apoyan cine de animación autoral de adultos entra sí también entra es verdad que el cine comercial puramente comercial y no lo digo como algo negativo que se me entienda bien pero puramente comercial pues lo tiene más difícil pero también se apoyan es como todo o sea es como todo si el proyecto es bueno está bien presentado y tal pues y es una coproducción que encaje hay que presentarlo porque además esto se puede conseguir en la primera la segunda la tercera hay productores que lo consiguen presentan tres y consiguen los tres y hay otros que hasta la tercera no o sea movimientos se demuestran tanto como dicen practicando si es una buena coproducción y es un buen proyecto la animación si es de autor mejor pero si no también también se apoyan todos los años proyectos y hay que lucharlo gracias no iba a comentar que Nocturna de Filmax tiene ayuda de Brimage y tiene ayuda sí sí y estoy buscando otro título porque me sale el título ahora mismo Chelo Loureiro fue antes de mi no sé es que estoy viendo el postre lo tengo Another Day of Life uno de los ejemplos que os he dicho es una coproducción entre España Polonia no sé qué todavía no se ha estrenado y que era animación de Profundis de Profundis de Profundis es una maravilla pero no porque se hayan presentado 10 y no hayan apoyado ninguna es que se han presentado muy pocas pero ahora parece que se han animado justo me están llamando productores y algunos se han presentado y no hay si es de animación y encaja a muerte si no encaja pues será más difícil pero bueno pero no que no te dé miedo o sea animación no es que porque venga de España no la vayan a apoyar si el proyecto es bueno encaja depende de qué sesión igual compites con eso es como toda la vida pues hay un poco más o menos suerte pero si es una buena coproducción y un buen proyecto yo te animaría que lo presentaras Adrià pregunta Mercedes Mila de Libras tú sabemos que hay que buscar los coproductores que hay unas cierres de citas en mercados espacios operadores pero cuál es el mejor camino cuando tú eres el mayoritario y vas a buscar esos minoritarios que necesitas o viceversa cuál sería el criterio para Laura el criterio cuando tú quieres posicionar el mercado te vienen a buscar como minoritaria de una coproducción tipo Constantín el perfume cuál es el mejor camino para conocer eso que todo el mundo quiere es donde encuentro mis coproductores que es un negocio de confianza bueno pues al final es tener la suficiente red de contactos en varios países para poder preguntar sobre esa persona alguien que te conteste la verdad porque normalmente cuando tú preguntas qué tal ese productor la gente dice bien pero claro luego tienes que ver en su cara si bien o no bien o que realmente tenga la confianza de decirte que esto es un poco complicado porque a mí si me pregunto por un productor español o es alguien que tiene mucha confianza o le diré bien también o si no a no ser que realmente sepa que se va a meter en un marrón con lo cual allí tienes que tener la suficiente confianza con gente de ese territorio o lo que sea para que te digan o preguntar también a la institución pública pero también normalmente son muy políticamente correctos tienes que tener la suficiente la forma de llegar a alguien o preguntar a alguien que ha trabajado con ellos te metes en IMDB y es que no ha trabajado con ellos y les preguntas pero luego puedes estar en la misma situación pero allí realmente es que tenga la suficiente confianza con gente para que te digan la verdad sobre esa persona y que idealmente hayan trabajado con ellos Sí, bueno yo diría que es necesario ir a los mercados a los festivales a Cannes a Berlín a la IFM y estar mucho en la zona donde se mueven los productores ahí es donde conoces a coproductores o productores de los diferentes países cuando tú tienes una marca conocida es fácil que te lleguen proyectos a nosotros nos llegan muchos proyectos entonces que te lleguen es fácil y luego pues cuando te buscan para un proyecto minoritario pues al final es como todo si el proyecto en el caso del perfume basado en un best seller con este director con este tipo de producción grande en diferentes países bueno tenía elementos de calidad un guión muy bueno que en este caso pues no te importa ser minoritario lo que te importa es el producto y estar allí y luego tener la distribución en España y que tengas esto ya de por vida aunque seas minoritario Pablo no por la parte que toca de Brimash es decir como buscar los socios yo creo que ellos que son los que tienen la experiencia como productores pues son son los principales que os pueden decir pues eso irán ¿no te pasa cuando ves los dosiers ves que a veces hay matrimonios que son naturales y matrimonios que son como extraños matrimonios extraños pues no lo sé pero lo que sí es verdad que hay gente que tiene socios no no pasa pasa mucho que ves socios que se llevan muy bien que les ha ido bien un proyecto y están siempre juntos y otros pues que van explorando quiero decir lo que os he dicho antes de proyecto con Georgia Rusia y tal pues que les ves juntos en muchos proyectos o tienes un buen socio encuentras un buen socio en Francia y ya ha trabajado que produces con él la base es la confianza es conocer gente mercados gente que esté dispuesta a trabajar y que funcione una vez que ha funcionado pues ya es más fácil y es como todo en la vida en general alguien que no repita con sus coproductores bueno ya si te metes ese lío de conocerte de dedicar tanto tiempo lo orgánico y lo bueno es repetir con los mismos coproductores con quien has trabajado si no has caído mal o muy mal audiencia estimados estimadas ¿tenéis preguntas? todo lo que querían saber sobre Eurimash se lo hemos dicho quizá no ¿sí? ¿tenéis preguntas? ¿no? pues ya empaquetamos gracias por haber compartido partido generosamente Adrián Laura la experiencia de la musa esperando verla en The Fall esta es buenísima ir a verla Pablo como siempre es un placer no se ha faltado Sergio pero lo has suplido estupendamente exceeding our expectations absolutamente gracias por haber venido la próxima es 7 de julio ayudas gracias